¡Suscríbete al canal! Solicitud de antejuicio que pesaba ya en su contra y trasladaron la notificación al Congreso de la República. Nombraron entonces a un juez pesquisidor, García Hidalgo, diputado representante de Quetzaltenango, fue señalado por el Ministerio Público de haber realizado transacciones sospechosas y sin fundamento por medio de siete cheques. Ahí está entonces el momento en que es trasladado a Torre de Tribunales el diputado José Conrado García Hidalgo. El diputado dijo, cuando llegó a la Torre de Tribunales, habló para los medios de comunicación y dijo, esto es una persecución política, yo no le debo nada a nadie. Ahí están los cheques, ahí está todo, ahí están las pruebas, ahí con mis abogados los vamos a ver, pero esto es pura cosa política, dijo, a mí me están persiguiendo. Así es que bueno, allá pues se va a dilucidar delante del juez competente. Justamente son imágenes que veíamos aquí más temprano y las tenemos ahora ya como parte de la noticia del día. Ahí está la fotografía. ¿Por qué le ponemos un blur? ¿Por qué difuminamos el rostro de estas personas? Quiero explicarles porque hay gente que me pregunta y me dice, bueno, ¿no deberían mostrarlos? Bueno, sí, lo que pasa es que todavía son presuntos, todavía no han sido vencidos en juicio. Cuando una gente, una persona no ha sido vencida en juicio, no podemos mostrar su rostro. Por eso es que ponemos estas imágenes con un poquito de difuminación. Así están las cosas. Nos despedimos con esta nota. Vamos a ver, don Axel Cardón. Gracias.